Es una imagen histórica. Donald Trump se convertía así en el primer presidente estadounidense en pisar territorio norcoreano. Lo ha hecho al lado del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en una improvisada cumbre en la militarizada frontera intercoreana que ha servido para reactivar las conversaciones sobre desnuclearización estancadas desde febrero. Trump ha dicho que en las próximas semanas van a trabajar los equipos y que al frente de la delegación estadounidense estarán el secretario de Estado Mike Pompeo y el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Began. El reinicio de estos contactos es el resultado de un encuentro organizado de manera inesperada que ha acabado convertido en una cumbre informal y que ha contado nuevamente con el apoyo del presidente surcoreano Moon Jae-in, una figura clave para mediar en el proceso de desnuclearización. Las conversaciones entre Pyongyang y Washington estaban atascadas desde el desencuentro en la cumbre de febrero en Hanoi sobre el modelo de desnuclearización para Corea del Norte.